¿Bendy? No puedo creerlo. ¿Eres realmente tú? Lo era. Pero luego... Tú... Y los otros... ¡Se fueron! ¡Y me dejaron aquí! ¡A pudrirme! ¡Después! ¡De lo que Troy me hizo! Y ahora soy... ¡El demonio! ¡Que tanto querían! ¡Duck! ¡Bendy, no! ¡Duck! ¡Bendy! ¡Tienes suerte! ¡Que Boris quiere protegerte! Pero antes... Déjame divertirme un poco. ¿Es que esto... No es lo suficiente malvado para ti? ¡Bendy! ¡Este no eres tú! ¡Por favor! ¡Deja de comportarte como el demonio imbécil que sé que no eres! ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Detente! Henry... Así es... ¡Mejor! ¿No? El fin... Puedo verte a la cara. Eres el mismo diablillo... Que solía dibujar. Un poco crecido... Pero... Mand... Nunca pensé encontrarte con vida en este puto infierno de estudio. Ha pasado mucho, ¿no? Vaya, no puedo creerlo ¿Cómo hizo Joey para traer a Bendy a la vida con Boris? Ahora mira al pobrecito Solo por casi 30 años No, por Dios ¿Por qué volviste? ¿De verdad solo apareces como si nada hubiera pasado? ¿Tienes alguna idea de lo que Joey nos hizo? ¿Y ahora pretendes que te importa? Acercarte a mí Y solo Solo vete, ¿sí? Yo y Boris Estamos mejor sin ti Si hubiera sabido Que todo esto iba a pasar Nunca me hubiera ido Sé que me alejé Y Joey nunca me perdono por eso Todos estos años Y nunca lo supe Perdónenme Por favor Bendy Boris Perdónenme 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 Gracias por ver el video